En este caso puede ser la coincidencia con el comienzo de nuevo año, pero siempre que se producen hechos importantes en la vida de la clase trabajadora, nos gusta llamar a este compañerazo, también compañero entrañable del dono, que es el compañero Victorio Paulón. ¿Cómo te va, Victorio? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Por suerte bien, por suerte bien. ¿Vos estás bien? Todo bien, cuidándonos, pero todo bien. ¿Estás en Rosario, Victorio? Estoy en Rosario, sigo en Rosario, sí, sí. Ah, bien, bien. Bueno, lo decía recién, Victorio, nos gustaría ver tu mirada de cómo viviste, lo que le pasó al laburante durante el año 2020, que fue un año muy especial, no solo para el laburante, para todo el mundo, pero algunos sectores de la clase trabajadora sufrieron muy intensamente lo que pasó en el año, sumado a lo que damos como gobierno, ¿no? ¿Cómo lo viste vos? Y sobre todo, con este cierre de año que tuvimos con el conflicto de los asisteros, que estuvo epicentro en tu provincia, ¿no? Sí, claro. Mira, lo vi como todo el mundo, como una experiencia nueva, algo que nuestra generación no había vivido, una pandemia de esta característica, con un ojo puesto en el mundo y en lo que iba pasando, con una fractura, casi te diría, entre una visión humanista de salvar la mayor cantidad de vidas posible y una mirada economicista de seguir produciendo como dé lugar. Ambas, en sí, desembocaron en lo mismo, una crisis de proporciones, una recesión mundial que no tiene precedentes, conocido por lo menos desde que hay estadísticas, y un desafío abierto hacia adelante. Y lo que le pasó a los trabajadores, yo te diría, una primera división es entre los que pudieron trabajar y los que estuvieron encerrados, los que tuvieron actividades esenciales, que les costó mucho trabajo, que se las reconozca como tales. Una de las banderas de la huelga aceitera es que pagaran el famoso bono COVID que habían pactado a principios de la pandemia y que solo una de las empresas, la China, Costco, reconoció y pagó y al resto negándose, con lo cual el valor que ellos le dan al esfuerzo que hicieron los trabajadores es cero. Y por otro lado, una recuperación de la importancia de la lucha sindical, de la lucha colectiva, que sin pelea no hay derechos, y haberle logrado doblar el brazo a las principales, te diría, principales patronales del sector, todas multinacionales, todas perteneciendo a grupos económicos diversificados, y que finalmente se alzaron con el 100% del reclamo que pretendían, después de haber paralizado durante más de 20 días la actividad, la exportación, con los barcos amontonados frente a los puertos sin poder cargar, con una solidaridad relativamente importante de toda la actividad, en primer lugar, de la Junta Nacional de Grano, los trabajadores de la Junta, y de la Federación de Portuarios, Fentirra, que conduce el compañero Juan Carlos Gendí, que fueron profundizando el conflicto hasta que en un punto determinado fueron nuevamente convocados por el Ministerio de Trabajo y aceptaron el pico de condiciones, que no era ni más ni menos que reconozcan la inflación, que tomen como piso de salario mínimo vital y móvil, que les den nuevamente en el contexto de la negociación colectiva el valor histórico que tiene el salario mínimo y que abran una perspectiva hacia adelante de que todas las actividades tendrán que hacer lo mismo, porque si es simplemente el reconocimiento simbólico, no ha habido más trabajadores más aplaudidos que los trabajadores de la salud, y sin embargo hasta los aumentos decretados, los bonos decretados por el gobierno, tuvieron muy serias dificultades para poder cobrarlo, algunos no lo han cobrado, y ahí hay patronales oficiales, gobiernos provinciales, patronales privadas, grandes grupos de salud, patronales sindicales, obras sociales, donde la lógica que se aplica es la lógica del mercado. Entonces me parece que como síntesis de esto, que era el desafío que lanzó Cristina Fernández en su intervención, en el acto de la plata, donde dijo que tenemos que repensar el sistema de salud, hizo clara mención a algo que no es original, que ya lo había planteado en el último gobierno Perón, lo intentó sin espalda política llevar adelante Aldo Neri durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y que queda abierto como desafío, un sistema único de salud para todos. Y esto va a llevar a un debate muy grande, porque ahí tenés los sindicalistas que manejan fondos que son directamente descontados todos los meses de los salarios de los trabajadores, un fuerte agrupamiento de la medicina privada que se ha desarrollado, crecido y fortalecido en este país con los fondos de las obras sociales, y dos estados que cada vez que la economía los manda a ajustar, lo primero que tocan es los fondos de salud. Así que en un panorama tan incierto me parece que abre hacia adelante un debate muy importante sobre esta cuestión tan vital como es la educación, la salud, la educación, los pilares básicos de lo que se tiene que fortalecer desde el Estado, desde lo público, y un debate que va a venir o porque acuerden que hay que debatirlo o por imperio e imposición de las circunstancias. Hoy los grandes grupos de prepagas están exigiendo al gobierno nacional un aumento mucho mayor que el autorizado. Esa es la lógica de ajustar y de aumentar para mantener los servicios se va a seguir imponiendo si no hay una fuerte respuesta de parte del gobierno. Esto es lo que me parece la nota dominante, la pandemia no les sirvió para doblegar al movimiento obrero. Van a tener que acostumbrarse a lidiar con los reclamos los trabajadores. Los trabajadores que pese a todas las limitaciones muestran un grado de combatividad importante, no solo los aceiteros, estamos en este momento con la plaza de Jujuy, una campa muy grande de 400 mineros de mina Ilar, que Glencore, precisamente, una de las firmas aceiteras, cerealeras mundiales, tal vez la peor de todas, decidió de la noche a la mañana dar por agotada la mina y cerrar dejando 600 familias en la intemperie, sin siquiera indemnizarlos. Y un gobierno provincial que lo único que ha demostrado es capacidad de reprimir al movimiento popular. Mirar Rosala y su grupo todavía lo siguen sintiendo y que cuando reclamo de los trabajadores mira para el otro lado. Ahí María Belloni quiere participar para hacer una pregunta, Victorio. ¿Cómo estás María? Hola Victorio, ¿cómo estás? Me alegro mucho de que estés bien. Yo también, me alegra mucho escucharte. Te deseo muy feliz, 21. Para la voz también. Victorio. Sí. Lo escuché al ministro de Educación, Trota, decir que las clases van a ser presenciales, caiga quien caiga. Un poco, voy a ser un poco dura, pero no importa. O a quien le importe, que le importe. Me hizo acordar a Macri cuando decía si salgo el reelecto voy a ir a doblegar la velocidad hacia el neoliberalismo. En este contexto de restricción, claro. Trota dice, nuestro ministro de Educación, nuestro ministro de Educación, dice, vamos a hacer las vueltas a clase. Yo pregunto, la pregunta es, por los docentes que van a estar en riesgo, y por los alumnos, y por los estudiantes, que a ver quién va a una clase presencial porque Trota quiera, ¿es que los funcionarios que no funcionan, en tu opinión? O que funcionan al revés. O que funcionan pateando para... A mí me hace... Sí, me hace acordar de una frase bíblica que dice que no hay que dar coces contra el aguijón, y parece que no se aprende. Vienen de un gobierno que fracasó centralmente porque se propuso doblegar a los gremios docentes a plantear las mismas cosas. Lo máximo que puede decir el ministro es que va a poner en cabeza de lista de la agenda a discutir con los gremios la presencialidad, pero de ninguna manera decretar de que lo va a imponer. ¿Con qué fuerza lo va a imponer? Si la pandemia y sus consecuencias le dan razón a todas las políticas de cuidado, lo que pasa es que le han bajado tanto el precio a todo lo que se hizo este año, lo que hizo el gobierno desde la primera cuarentena en adelante y que la fueron relajando poco a poco y ahora el golpe de gracia fue con el sagrado derecho a ir a las playas masivamente, a creer que esa lógica no va a tener resistencia. Yo creo que como mínimo tienen que saber que los gremios docentes solo van a acordar cuando las condiciones de la presencialidad estén dictaminadas por la gente de salud, no por el Ministerio de Educación. cuando desde el Ministerio de Salud se diga que hay condiciones con estos preceptos de que se comience en determinados lugares a las clases presenciales, yo creo que no se van a negar. ¿A vos no te parece que está formando opinión? Porque en este contexto en donde hay que restringir la circulación y hay que volver a las etapas de mayor aislamiento y mayor cuidado, ¿no te parece una provocación que un ministro nacional que además de educación en enero hable de que caiga quien caiga va a ser o sea, ¿qué está operando para el enemigo? ¿qué es lo que políticamente, ¿qué es lo que está haciendo este hombre? A mí me me alarma mucho. Sí, claro. No, creo que la tentación cada vez que hay un proceso electoral de correrse a la derecha para capitalizar votos los lleva al equívoco de creer de que van a imponer al conjunto de las familias someter a riesgo a los hijos y a los docentes que tienen un gran consenso social, un gran consenso organizado a acatar silenciosamente una barbaridad de este tipo. Yo creo que si me pedís más precisiones yo creo que estas son las contradicciones de nuestro gobierno de esto a esto se refería Cristina cuando hablaba de funcionarios que no funcionan no solo a él sino que a todos aquellos que sucumban bajo la presión de los intereses del sector privado de imponer condiciones cuando el mundo va en un sentido contrario. ¿Visto? O no miran televisión o no ven los diarios no ven lo que está pasando en Inglaterra lo que está pasando en Francia lo que está pasando en España en Italia y creen que con el anuncio de la vacuna ya terminó la pandemia y hay que volver cuanto antes a la normalidad. Bueno, yo apoyándome en Cristina en lo que Cristina dijo lo mando a Nicolás Trota a ponerse un emprendimiento de cerveza artesanal. Claro, lo mismo. Es bárbaro que se dedique a otra cosa. Es uno de los ministros que no tiene huevo para hacer lo que tiene que hacer que se dedique a otra cosa como dijo Cristina. Tuvo gestos al principio de diálogo con los gremios docentes después tuvo Isabrupto se cayó la boca un tiempo ahora arrancó de nuevo se peleó con el ministro de educación de ahí de Cava que creo que es el más consecuente desde el punto de vista reaccionario y ahora sale él a copar la parada. Yo no le veo explicación y además como decís vos plantearlo a principio de enero una situación que va a estar planteada dentro de dos meses porque además no creo que la segunda ola en Argentina como está pintándose en otoño yo creo que va a llegar mucho antes y vamos a tener muchas y muy duras sorpresas así que se podrían ahorrar esas declaraciones y podrían dejar a los alumnos a los padres y a los docentes pasar un mes de enero un poco más tranquilo y después ver localmente en donde hay condiciones yo creo que nadie aspira tanto a la vuelta a la presencialidad como los propios maestros porque el trabajo en pandemia se les ha duplicado se les ha aumentado la carga del trabajo y en muchos lugares ni siquiera cobran los sueldos hoy hay una huelga desarrollándose en Chubut porque tienen tres meses de sueldo y el medio Vinaldo sin cobrar entonces ignorar todo eso y tirar el lafta en el fuego me parece que no es una buena que no es una buena receta para para imponer condiciones yo creo que aquí la serilidad salvajismo con el que están respondiendo los grandes patronales privadas a la crisis actual hoy ya convocando un locau patronal porque se exportó la exportación de maíz hablando de que el gobierno nos está provocando y ellos están dispuestos a pelear y mezclando todo como si fuese lo mismo una huelga obrera que un locau patronal pidiendo ganar legalidad para las cosas más ilegales que están haciendo haciendo viste hay algunos lugares en el centro de Buenos Aires donde uno te roba el celular y el otro el cómplice empieza los gritos para disimular bueno hacen esto Vicentín se llevó medio Banco Nación y estos hacen escándalo por otro lado para que no se avancen en investigaciones me parece que ese es el escenario que tenemos y es un buen análisis de la realidad a mí lo que me alienta es que la reacción de los nuestros del campo popular de los trabajadores no está menguada ni mucho menos hay capacidad de reacción y lo demostraron con aquella convocatoria de los camioneros el 17 de octubre y se repitió en el universal de la muerte de Kirchner y en cualquier momento va a volver a manifestarse la capacidad de movilización bueno si es el escenario que buscan es el escenario que tendremos porque evidentemente la ilusión que tiene el presidente de sentar a todos los argentinos alrededor de una mesa yo la veo verde porque hay gente que no quiere sentarse se van a sentar alrededor de la mesa la negociación cuando sufran varias derrotas como la que les propinaron los aceiteros evidentemente tienen que sentir la relación de fuerza y a Trota le va a pasar lo mismo pero no me extrañaría que me llamé para hacer una nota dentro de los días y Trota se ha dicho lo contrario porque no sé qué les pasa aparte Victorio como bien vos decías recién las prepagas se resisten a bajar el aumento que habían autorizado en un momento y lo retrotayeron porque en realidad el gobierno le había autorizado el aumento y después lo tiró para atrás digamos lo mismo pasó con las empresas de cable que ya cobraron el aumento y es un aumento brutal un aumento del 20% 25% en algunos casos y el gobierno ahora dice que solo está autorizado un 5% pero estamos hablando de millones de personas que consumen el cable millones de personas que consumen las que pagan y son millones de pesos que acumulan y hasta que te lo devuelven están lo decíamos recién con el compañero Rubén Panici que también seguramente te quiere hacer una pregunta mientras tanto juegan con tu dinero lo vuelcan en sus balances cobran dividendos bueno estamos lidiando con principio de año con una ferocidad enorme de la clase política la clase del poder económico y del poder político bueno durante cuatro años hicieron eso y les dio resultados yo no veo por qué porque se haya impuesto un gobierno popular con otra política en un proceso electoral al día siguiente van a estar todos disciplinados y alineados el mercado es eso el salvajismo empresarial donde ganan los grandes y aún los perdedores los siguen bancando o sea que aquí hay que construir una lógica diferente con un fuerte protagonismo del Estado con una fuerte autoridad estatal en todos los terrenos yo creo que con la misma firmeza con que impuso la primera cuarentena el gobierno tiene que tomar las decisiones en favor de la salud pública ahora porque después de un año los trabajadores de salud que son el sector que más vida ofrendó en la lucha contra la pandemia está al límite no solamente desde el punto de vista técnico está al límite humanamente porque cuando se ven estos desbordes no sé con qué gana una terapista de terapia intensiva es ponerse a cuidar moribundos en la sala de terapia intensiva tiene que haber una decisión política muy firme y muy clara y avancarse los costos políticos inmediatos en favor de sacarnos de esto que es una verdadera amenaza no sólo para la Argentina para todo el mundo y si no veamos porque esto no es ideológico esto es decisiones políticas el gobierno de derecha de Uruguay cerró el turismo en el mes donde entra la mayor cantidad de divisas al Uruguay producto de lo que deja el turismo y lo cerró y es un lugar que me gusta el gobierno de la derecha y bueno y los gobiernos que han logrado algún éxito entre comillas o un una de las rotas mayores frente a la pandemia son aquellos que han actuado con firmeza acá yo creo que hay que terminar con el discurso de entender la rebeldía de los jóvenes y todas esas cosas las que apelan para hacer fracasar esta política de fortalecimiento a la salud pública ahí Rubén Fones si usted quiere preguntar también vale hola Victorio que tal buen año antes que nada porque nos da igualmente gracias no hablando vos decías que Trota no debe ver la televisión ni debe ver ni leer los medios internacionales yo creo que está leyendo a Clarín que es lo más trágico pero por otro lado y saliendo un poco del tema de Trota en sí mismo quería reflexionar con vos algo que vos mencionaste también vos fíjate que con esta intervención estatal para frenar la exportación de maíz hasta que venga la nueva cosecha que es finales de febrero para poder abastecernos de aceite salen a relucir todas esas concepciones que han metido en la sociedad por parte de los dueños de las tierras ¿no? Pelegrina el muchacho este Echeverry Echeverry y el otro muchacho de Entre Ríos que es senador que tiene nombre de tanguero y que ahora se me fue de la cabeza lamentablemente nada que ver con el tanguero de Ángelis salen a plantear de la propiedad privada de que el gobierno quiere intervenir y la palabra que genera terror esto quiere ser Venezuela el tema de Vicentín que vos decías ¿no? también lo menciona la Vicentín a la pasada tanto Echeverry como Pelegrina como de Ángelis a la pasada mencionan la intervención que se quiso hacer de Vicentín está acusándola bueno queda claro que los intereses y lo privado pasa por lo de ellos es decir el tipo que tiene que comprar aceite no tiene derecho como privado como ente privado como sujeto privado el Banco Nación a la cual le deben 300 millones de dólares Vicentín más 50 millones de dólares a la FIF y los 1200 productores a los cuales les debe varios 600 millones de dólares no entran dentro de lo privado esos pueden ser estafados y las empresas privadas se pueden apropiar de esas digamos de esos dividendos perjudicando a todo el mundo pero es porque porque ellos son los privados si el Estado no puede intervenir no importa a los demás no los puede defender el Estado totalmente la libertad de mercado a full la libertad de mercado descaradamente lo mismo que como recién mencionaba Valera y vos también expresaste un poco en eso sobre lo que están cobrando además las prepagas a pesar de tener un límite y sobre todo las empresas de audiovisual no de internet y televisión por cable te aumentaron un 20% o tenías que aumentar 5 bien lo dijo Valera en un momento con esa plata que por ahí te la devuelven el mes que viene digamos te sacan de lo que tienes ya jugaron en la bol ya jugaron en la timba financiera cuántos millones de pesos hicieron con esa plata que te sacaron a vos y no tenés derecho porque no somos privados por lo tanto nosotros no somos privados los privados son las grandes empresas y los grandes empresarios y no el común de la gente el común de la gente no es privado y el Estado se interfiere para poder romper con este avasallamiento de los derechos y la economía de las grandes mayorías entonces es estatista y esto se va a Venezuela bueno esto un poco yo lo que te quería decir es que vos bien planteabas Victorio la actitud que estamos teniendo los trabajadores y que se ha dado a lo largo de este año en diferentes conflictos que se generaron ni hay que hablar de la resistencia que pusimos los cuatro años anteriores pero nos falta llegar a esa instancia ¿por qué no hubo una declaración masiva de apoyo por ejemplo a la estatización de Vicentín ¿por qué no hay una declaración masiva de los trabajadores con respecto a lo que está pasando con la suspensión de exportación de grano por dos meses fundamentalmente del maíz no hemos logrado articular todavía una fuerza para responder de manera unívoca al ataque frontal de las grandes corporaciones ¿no? en este punto esto es lo que quería saber que pensás vos ¿cómo podemos hacer para unificar esos criterios y ponerlos a la ofensiva cada vez que el gobierno quiera dejar una medida en la cual el Estado esté dispuesto a regular a favor de las grandes mayorías? yo creo que lo primero que hay que hacer es levantar bien alta la bandera a la unidad y reclamar un programa desde el movimiento obrero estas cosas hace 50 años que se vienen repitiendo los programas históricos y yo creo que los trabajadores siguen mostrando su capacidad de resistencia y los dirigentes no terminan de hacer lo que tienen que hacer me parece que estamos entrando en una etapa donde se tiene que acelerar el proceso de renovación sindical y donde se tiene que trabajar muy fuertemente por la unidad del movimiento obrero detrás de un programa que contemple todas estas cosas y dejar de mirar y de criticar lo que hace el enemigo porque lo van a seguir haciendo está en su naturaleza no hay discurso que lo sensibilice si alguien cree que le va a ablandar el corazón a Echevere que se llevó puesta hasta su propia hermana y bueno yo nunca tuve ni tendré expectativa en que eso pueda cambiar lo que además de sí es cierto cuando hablan de la propiedad privada hablan de su propiedad privada porque propiedad privada tiene hasta el que tiene un ranchito de chapas es su propiedad ellos hablan de la de ello y los demás son consumidores son en el mercado a los que le imponen las condiciones que ellos deciden que le van a imponer esta es la lógica que se impone en una etapa de un capitalismo moribundo que no da respuesta a nada y que está abriendo el desafío del mundo de la post pandemia es un mundo que se tiene que construir al cual ninguna de las recetas previas le van a dar per se respuesta a los desafíos que se vienen por eso es muy importante me parece a mí la educación la formación la capacitación pero fundamentalmente la militancia al interior de cada organización para tener las condiciones que la ONU exige y que los trabajadores merecen ¿cómo es posible de que en el escándalo de la algodonera donde está procesado el jefe de personal quien es el abogado de Vicentín por hacer atropellar con motos a la delegada el sindicato renueve la suspensión por no alcanzar las incisiones del sindicato estil que nos vivió traicionando toda la vida bueno muchas de estas cosas son las que se van desnudando y yo creo que ya no se puede tapar el sol con las manos parece que el desafío del 21 va a ser eso un gran fortalecimiento de los sectores combativos del sindicalismo por lo menos los que están dispuestos a defender los intereses de los trabajadores y la pelea en la normalización de la CGT para que estemos todos adentro y que podamos imponer la conducción que nos represente eso me parece a mi que son las grandes líneas que hay que empujar desde el tapo de la vida Victorio te hago una última pregunta y te liberamos en el camino de esto que vos decís se habló en algún momento de en diciembre hacer un gran encuentro donde concluirían la corriente federal los camioneros la CTA que no se llevó a concretar que había hablado de mediados de diciembre vos pensás que hay una una consulta de los dirigentes de la clase trabajadora excesiva al gobierno y que deberíamos tener un poquito más de autonomía y pensar en fortalecernos como clase por supuesto que acompañándolo al gobierno en las mejores medidas que tome y posiblemente el gobierno va a necesitar que movilicemos a la clase trabajadora para poder aplicar esas medidas pero me da la sensación de que a veces se especula demasiado con lo que el gobierno quiere con lo que no quiere que se rompa el acuerdo con la CGT oficial que no quiere perder los interlocutores a mí me da la sensación de que nos faltaría un poquito más de autonomía no sé cómo lo ves vos sí todo coincido con tu mirada ahora nunca yo no le echaría la culpa al gobierno yo creo que no en este sentido yo creo que falta la decisión política a los dirigentes a mí me preocupa la unidad respetando la actual representación yo tengo claro que con Barrio Nuevo Acuye y ese sector no hay punto de alianza con los que navegan a dos aguas bueno se tendrán que definir de acuerdo a la regulación de fuerza cuando yo hablo de un proceso de renovación porque estoy convencido que hay dirigentes sindicales que en el 21 no pueden seguir al frente de sindicatos poderosos como es la Unión Obrera Metalúrgica y varios más me parece que ahí tiene que haber un proceso interno la renovación y no creo que eso sea algo que esté condicionado por la estrategia que se esté dando el gobierno me parece que está condicionado está neutralizado por los mismos factores por los que estuvo desde el menemismo en adelante y la clase obrera el sindicalismo argentino en la situación que estuvo porque estamos más de una vez estamos obligados a sostener programas que van en contra de nuestros propios intereses así que yo creo que los contactos me constan las relaciones los intercambios con los sectores que vos mencionas siguen vigentes yo no no veo nada que me haga cambiar de opinión y que cuando se abran las compuertas y se convoque me parece que ahí va a haber un debate muy fuerte sobre la nueva conducción del movimiento obrero y eso puede ser en el 2021 ¿no Victorio? sí claro en el primer semestre seguro bien bien sin duda y una y una una final vos a los 18 años Victorio estabas desesperado por ir a una fiesta o un baile no te podías hacer vos estabas en otras cosas lo decías y me haces preguntas que me hacen extrañarlo al nono es un verso claro no yo tampoco le he hecho la culpa a los pibes me parece hay una manipulación idiota ahí llamada rebeldía en contra de los propios intereses yo creo que simplemente me parece que plantearlo desde otro lugar y se hay que aplicar un toque de queda que se aplique que lo que se tome en serio es el peligro de la pandemia la llegada de la vacuna va a tener su efecto dentro de seis meses y un año vamos a poder decir que tenemos una masa crítica de gente inmunizada como para que la pandemia cambie de carácter pero hay que prepararse para eso de todo modo la actividad económica se ha recuperado un gran porcentaje yo no creo que eso vuelva atrás lo que hay que permitir es que se relajen los protocolos y los cuidados y que fundamentalmente no pongamos las vacaciones como tema central de la vida de un país bueno y te quiero agradecer como hincha de Argentina el homenaje que hiciste en tu nota el domingo en Cuesta de la Luna a Diegoito Moradona no, no hoy hice un chiste perverso que no lo quiero repetir quitándolo al viejo cuando dije que River jugó un gran primer tiempo pero en el segundo se le había caído la bomba de Chapler me parece muy duro para hacer un día como hoy realmente pues lo vi al partido y como un buen bostero creo que mereció mucha mejor suerte mucha mejor suerte pero bueno no sé cómo son esas cosas los brasileros se le dieron tres oportunidades y le embocaron ellos se le dieron veinte y no entró en ninguna así es el fútbol y si nos acordamos de la Argentina Brasil del noventa teníamos claro teníamos bueno ya que somos tenos nos encontramos el sábado en la paternal Victorio ah bueno ahí hablamos por línea privada un abrazo fuerte muchas gracias un abrazo Victorio y María está ahí María te manda saludos un abrazo muy bien yo también soy botera aguante María no podía ser de otra manera yo también pero eso no tiene ninguna novedad los bosteros siempre somos mayoría donde estamos aunque nos hayamos tenido que fumar durante veinte años Macri presidente pero bueno hasta eso hasta eso nos tocó hasta eso fuerte muchacho y sobrevivimos un abrazo fuerte abrazo gracias gracias